Si se usa que te orbita a 20.000 km de altura sobre la superficie terrestre, deduce razonadamente la velocidad inicial y calcule su valor. La velocidad orbital. Ah, la velocidad orbital. Bueno, tienes que tener en cuenta que si te dicen que está a 20.000 km de la superficie, tienes que tener en cuenta también el radio de la Tierra. Entonces, la altura o la distancia al centro de la Tierra sería el radio de la Tierra es 6.370 km. Pero José Luis, con los datos que me pone en el ejercicio, ¿no te vayas de la rama? No, no me voy, te lo da. Mira, radio de la Tierra es 6.370 km. Vale, entonces sí. Déjame, José Luis, por Dios. Yo no te he dicho nada. No, pero es que ya te lo he dicho un montón de veces, que tengo que usar solamente los datos. Que yo no te he dicho nada. Vale, eso es bien. 3, 7. Por 10 elevado a 7 metros. La velocidad orbital. Y te dan también la masa de la Tierra. Y G. G, la masa de la Tierra y el radio de la Tierra. José Luis, una pregunta. ¿Qué ha dicho? Ah, ¿que ha sumado el radio de la Tierra más...? Porque te dicen que está a 20.000 km de altura sobre la superficie terrestre. Ajá. Ahí se la meten doblar a mucha gente. Entonces, la velocidad orbital, como siempre, fuerza centrípeta igual a fuerza gravitatoria. Fuerza centrípeta, masa por velocidad al cuadrado partido radio. Tengo que despejar la velocidad. Tengo que despejar la velocidad, la masa del objeto. No me influye y me queda ahí la velocidad al cuadrado. Es G por masa de la Tierra. R es que pasa ahí multiplicando. Como no se simplifica. Y te queda que la velocidad orbital es la raíz de G por la masa de la Tierra partido el radio, que es este, la altura, la distancia al centro de la Tierra. ¿Vale? Y es lo que te da G. Pero usted tiene esas fórmulas estándar, ¿no? Sí. Que te las puede aprender memoria, como te digo. Pero a lo mejor, ponérselo en un examen que la va a gustar para la parte de la corrida. ¿Qué pasa? La masa de la Tierra es 6 exponente 24 y el radio es... 2, 3, 6, 7, 7. Humedad, 3.895,7 metros por segundo. ¿De los mismos que les sale a mi cómic? No, porque ha puesto aquí que son 20.000. Y eso está mal. No lo ha sumado el radio a la Tierra. Está equivocado. Vale.